Bueno antes de comenzar con el video quiero decirles que tengo las membresías activadas Bueno que ya las activamos por los suscriptores Los 36 mil que gracias a ustedes los tengo Entonces ya pueden unirse y tener beneficios que otros suscriptores no tienen Por ejemplo tenerme agregado a Free Fire, a Roblox, etc ¡Puta! ¡Qué ofertón! Hola que tal y bienvenidos a todos, estamos en un nuevo video más de granitos Pero esta vez nos la vamos a pasar por el helicóptero Porque no les había dicho pero bueno estaba intentando pasármelo Y gracias a todos les agradezco en serio por haberme dado pistas de cómo hacerlo y todo eso Entonces sin nada más que decir vamos para allá Lo voy a poner en modo fácil ¿Por qué? Porque soy un crack Bueno no porque nada más va una vez que me lo paso y así que no me quiero arriesgar ¿Qué es lo que un hombre hace? Bueno bueno ya nos paramos en la casa de la abuela y vamos a revisar acá donde mismo a ver si hay algo Ojalá ya haya algo ¡La cinta! ¡La cinta! Esta cinta no sirve para el helicóptero o para la hélice porque está rota Entonces vamos a ver... ¡Ay viene el pelón! ¡El pelón! No importa, no importa, está fácil, es tan fácil Así que viene como abuela En serio ahorita no tiene mucha gasolina por eso va todo lento Voy a abrir esto una vez No quiero dar tantas vueltas Ahí en el baño, en la taza del baño, donde hacen popi, los abuelos, los pelones, allí hay un pedazo de pintura Entonces ese lo voy a dejar allí y mientras voy a seguir buscando que haya algo más Aquí nada A ver, a ver, a ver, me da miedo que vengan los viejos ¡Oh! El helicóptero, el manual Ok, este lo podemos cargar y aún así como quieran no nos ocupa espacio Por eso lo agarré Entonces... ¿Aquí qué habrá? ¿Nada? ¿No hay nada? Ok, vamos a seguir buscando Voy a subir acá a ver si no están los calvitos Ojalá no estén los calvitos ¡Miren! ¡Miren el taser! ¡Oh! ¡Qué suertudo soy! ¡Qué suertudo soy! A ver si vienen estos malditos ¿Qué te cargo? ¿Qué te cargo? ¡Ven para acá pelón! ¡Ven para acá pelón! ¡Tú tienes mi llave! ¡En la mera calva! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No la tiene! ¡Qué tonto! Primero es que me pasa esto En serio, se los juro ¡Uh! Ojalá no me tope la vieja Ojalá no me tope la vieja ¡Qué decepción! En serio, después de haber cometido esa cagada Ojalá me perdonen A ver, a ver, vamos a ir por la munición ¡Por la munición! ¡Ay! ¡Mi abuela! ¡Mi abuela! ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos! ¡Corre por esto! Ok, le voy a dar una vuelta Una vueltecita, como le gusta A la viejita Entonces, aquí está Vamos a recogerlo El viejo tiene mi llave, así que necesito la llave para abrirlo Ok, no viene la viejita La quiero matar, la quiero matar, la quiero matar Oye, parquer, estás demente Me la voy a cargar Ah, por la espalda Por la espalda No acostumbro, abuelita, pero ni modo Perdóname La decepción La traición, amigo No acostumbro a atacar por la espalda, pero me has Me has trolleado A ver, ¡ay! ¡Viene el plan! Toma, también a ti También para ti tengo Y quítate, quítate de aquí, quítate Oh, oh, se cayó Se desmayó, se desmayó Se le atoró la mano Pobrecito Dame la llave Dame la llave Entonces Vamos a Abrir este lugar Listo A ver, ¿qué hay aquí? ¿Aquí hay? ¿Qué hay aquí? Nada No, no sirve ¿Por qué? Oh, miren Una pieza Ok, esta sí no sirve De una vez la voy a poner Entonces, como saben Aquí son tres piezas Vamos a buscar las demás A ver, ¿qué hay aquí? Ojalá haya algo valioso Nada No hay No hay ni popó Uf Maldita sea Vamos a ver ¿Qué hay aquí también? Oh, aquí está El biberón este Ok, no sé Que sea una bombilla Pero la voy a dejar aquí Oh, maldita sea Ok Aquí, aquí Ya está Ya está De rato paso por ella Necesito las otras dos piezas De la pintura Esa del recuadro Ese horroroso Del pelón Pero Se supone que Ok Ahí vi la llave Oh, la otra llave Pero esta es la de la pistola Vi la llave De El niño ese calvo Entonces Esa también creo que nos va a servir Si es que nos falta algo Pero bueno Vamos a sacar el arma Porque si nos sirve Ahorita que tengamos las Las pinturas esas Nos sirve para el puzzle Donde hay que dispararle A las cosas Esas Esas cosas Pero hay que dispararle Tres veces Entonces Nos sirve mucho Y la aventé allí Para Pues para que si De rato vengo por ella No les digo que necesito Las pinturas No sé dónde se ubican Una vez voy a agarrar esto No sé dónde Dónde se ubican Pero Tengo la del baño Ya sé que hay una en el baño La otra La que no sé Me falta práctica Señores Vamos a abrir esta cosa Para el puentecito Del niño Ok Entonces voy a tomar el arma Voy a intentar matar A ese niño Ojalá haya algo bueno allá Ojalá lo haya Si no Es un apropuesto Ven niño Ven 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 No quiero que me muerdas Toma ¿Qué? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué demonios? La cagué La cagué Vámonos 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 Ahí viene su abuela Ahí viene su abuela Shit Ok Necesito munición Porque La cagué No me parece que este chico Sea muy listo No sé cómo la cagué No sé cómo me falló Mi tiro Si mi tiro Fue perfecto Ok Aquí balas Aquí balas A ver Le abrió Le abrió Qué miedo Qué jodido miedo Ok Ah Viejita Asómate 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 Calva Mínimo ¿Dónde estás? Se fue Los voy a matar Me los voy a cargar ¿Qué me los cargó? Toma Dos por uno Dos por uno En pizzas Ok Vamos a recargar Y voy a ir por ese niño calvito Que no sé por qué no le atiné Ya te llegó la hora niño Ya te llegó la hora Espera 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 Aquí debe de haber algo bueno Que hay aquí Perfecto Granadas Granadas Esto te va a gustar Mi niño ¿Qué? Ok A ver otra Creo que se cebó Se cebó Es que antes de aventarla No la golpeé Perdónenme Perdónenme Muere Muere ¿Qué? Niño calvo Me los vas a pagar Si no funciona eso A lo mejor nada más Funcionan con los abuelos Ok Descubrí una cosa nueva Muere Esto sí funciona contigo Maldito A ver ¿Qué hay aquí? Oh La llave del helicóptero Esta la ocupamos al último Por lo tanto La voy a dejar por allí Aquí voy a aventar esta llave Por mientras Aquí la dejo Ya regresé por mi amiga La escopeta Para pura precaución Vamos a llevarnos esto Oh Creo que nos han despertado Los ancianos Es que tardan más En modo fácil Entonces vamos a Llevarnos esto Y ponerlo una vez Listo Ya solo nos falta una señores Solo una ¿Y dónde estará? Ahorita la tengo que encontrar Esa es mi siguiente misión Pero esperen Hay que ir con precaución Por los peloncitos Aquí debe de haber algo bueno Aquí debe de haber algo bueno No Oh Aquí está Aquí está la cama Está aquí Aquí Ya tengo la cabeza del pelón La pelona del pelón Ok Vamos a colocar esto aquí Y ya con esto se abre Ya con esto se abrió Lo único que necesitamos Es la escopeta Que la dejé allá abajo Maldita sea Bueno bueno Ya que me topé el biberón También lo voy a aventar aquí De una vez Así no tengo que caminar tanto Ya que me canso Porque estoy viejo y gordo Entonces la escopeta La dejé allá abajo Por lo tanto me voy a ir Por aquí El pelón El pelón El pelón Brinca Ah Sierra Sierra No me atrapó Qué buenas tácticas tengo Eso se le llama estrategia Aquí está Aquí está la escopeta Así me la voy a llevar No importa Como quiera Allá arriba hay balas Hay municiones Así que Vamos a pasar Vamos a pasar Vamos a pasar No están No están No están No están No están Oh sí Sí Toma Pelón No te hubiera gustado toparme Pero me topaste Lamentablemente me topaste Te llevas una sorpresita Vamos a subir Vamos a subir Este es el jueguito que les digo Que hay que atinarle con la pistola Entonces vamos a recoger esto Y vamos a dispararle A esos A esos tres A ver si le atiendo La otra vez la atiné muy fácil Maldita suerte En serio La otra vez la atiné muy fácil Es que no me he bañado Por eso No me baño No tengo la misma suerte Oh Oh Ya tengo varios intentos Ah Listo Listo Después de varios intentos Hasta que pude Entonces vamos a llevarnos esto El glas fue El piberón Vamos a ponerlo aquí Y ya Ya no nos debe tumbar esto Como la otra vez Que Que me rompí la pierna Cuando pasé por allí Porque me caí hacia abajo Me caí para abajo Entonces ya está el avión ahí El helicóptero Perdón Y vamos a A por lo que sigue Que es la cinta Ok Antes de ir por la cinta Necesito uno de estos tomatitos Porque no llevo nada Y si me salen los pelones Yo no sé qué hacer Más que correr Estoy entrenado para correr Entonces Vamos a llevarnos esto Voy por el tercer Que aquí está En las escaleras Ok El pelón El pelón Estaba ahí escondido Creí yo que no lo veía Oh ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Oh Le cayó la voladora No 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 Ahí viene su esposa Su marida Su marida También te di a ti Viejita No te cansas De tantas veces Que te electrocuto En serio No tienes llenadera No te llenas con el pollo Aquí está La cinta Oh Vamos a llevárnosla Para las hélices De una vez voy a Buscarse algo aquí Oh Esto tal vez no sirva Que es la barra Pero Mmm Sí Por mientras esto Y la cinta La aventamos Aquí Porque todavía nos falta La gasolina O el jugo de tomate Como yo le digo Pero Si no me equivoco Tengo que ir por la barra La barra Esta es la llave La llave también la voy a ver Aventar de una vez Acá arribita Ok Entonces Me falta Buscar con la barra En las cajitas Que están arriba Y abajo Ustedes lo entendieron Era el primero y segundo piso Así que Voy a Voy a por ella A ver Vamos a tomarla Ahí Allá debe de estar El juguito Y si no Y si no está Y si no está allí Pues me jodo Pero no Sí Seguramente ahí está Wow Como les dije Como les dije Aquí está Entonces este ya es el último paso Y Tomo Tomo Me enojé Me enojé Bueno es el penúltimo Porque también está la llave Que ya la aventé Entonces Ah y aparte de reparar la hélice Porque no la he reparado Pero bueno Vamos a llenarlo Porque si no No arranca Ustedes saben Le vamos a dejar aplanado Mis ojos Mis ojos Listo Se llenó Por arte de magia Ahora vamos a tomar La cinta Para reparar la hélice Porque así no No funciona Lo bueno es que Lo bueno Lo muy bueno de esto Del helicóptero Es que acá no suben Las ancianas Las viejas Los viejos Las viejas Pelonas Y pelones Vamos a llevarnos La llave del helicóptero Y vamos a arrancar De una vez Para irnos de aquí De este maldito infierno Listo Vámonos Oh He salido Entonces La hemos completado Así que ya está todo listo Ya nos vamos Vámonos de aquí Vámonos Oh Ahí salen los viejos Están los viejos allí Ahí están No Sí Ahí están Ahí están Oh Agua los atropello Viejos malditos Ya me voy de su casa fea Adiós Ah Qué suerte amigos No me lo van a creer Pero ya escapé De esos ancianos No van a creerlo En serio Lo hice Lo hice Yo pensé que no iba a salir Con vida Pero sí Sí salí con vida Y estoy más que vivo Vámonos 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 Gracias por ver el video.